Si algo nos ha quedado claro esta semana es que las bolsas quieren seguir subiendo, esto a pesar de situaciones como la crisis de Ucrania que el lunes alcanzó su momento más problemático para los mercados. Cayeron con fuerza y el IBEX 35 perdió el soporte de los 9.918 puntos. Teníamos miedo porque parecían que estaban muy cerca los niveles de 9.654 puntos, pero ahora parece que el IBEX está más cerca de esos niveles de 10.500 puntos una vez que se ha afianzado por encima de ese nivel psicológico de los 10.000 puntos. Ha habido dos citas clave esta semana, por un lado la reunión del Banco Central Europeo de ayer jueves y por otro lado el informe de empleo de Estados Unidos del mes de febrero que se ha publicado hoy. Sobre la reunión del Banco Central Europeo no tuvo mucho impacto en el mercado y tampoco dio lugar a muchas novedades, por no decir ninguna, en cuanto al informe de empleo sorpresa positiva porque la referencia de nóminas no agrícolas ha quedado en 175.000 cuando el mercado esperaba 149.150.000. Eso sí, la tasa de desempleo ha dado una sorpresa no tan positiva porque ha subido hasta el 6,7% cuando el mercado esperaba que se mantuviese estable en el 6,6%. En cualquier caso parece que la presión sobre la Reserva Federal para que frene ese tapping, esa retirada de estímulos se limita y podría continuar con esa retirada de estímulos en la próxima reunión de los días 18 y 19 de este mes. Para la semana que viene, citas importantes por reuniones del Ecofin y del Eurogrupo y además recuerden tenemos Junta de Accionistas de BVA el viernes que Bolsabanía seguirá en directo.